El partido revolucionario moderno y su candidato Luis Abinader, así como sus alcaldes, expondrán esta tarde detalles del plan de emergencia contra el COVID-19 en los respectivos municipios donde ganaron. El plan será presentado en un espacio televisivo desarrollado de manera virtual, en el que además de Abinader participarán el presidente del partido, senador José Paliza, Carolina Mejía, secretaria general y alcaldesa electa del Distrito Nacional, Kelvin Cruz, secretario de Asuntos Municipales del PRM y alcalde de La Vega, entre otros. La transmisión del importante intercambio se producirá esta tarde a partir de las 5 a través de una amplia red de televisión y radio y por las plataformas digitales de Luis Abinader en Facebook, YouTube y otros.